Corazón ¿Para qué seguir amando si a quien quisiste jamás te traicionó? La experiencia se compra con muchos sufrimientos a cambio de traiciones, de odio y de maldad. Corazón Se han enseñado a no saber confiar en mujeres que aman cuando miran y a sus espaldas están con su rival. Corazón ¿Para qué seguir amando?